Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean ¿Cuánto? ¡Unos selfies! ¡Bravo! ¡No se va! ¡Acerca la foto! ¡De franco no puede! ¡De franco no puede! ¡Oye que dura! ¡No se va! ¡Apera dice! ¡No se va! ¡No se va! ¡No se va! ¡Es que es el posible! ¡Ay! ¡Ay! ¡Saca la foto, güey! ¡Saca la foto! ¡Saca las manos! ¿Están los volteamos? ¡Acerca la foto! ¡Manda! ¡Sale, se le vamos a pasar! ¡Para que cuando vengamos que nos haga palo! ¡Hasta pinche barco! ¡Venga de otra vez! ¡Ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!